El programa de evolución es una herramienta fundamental hoy día para poder seguir desarrollando el fútbol en las diferentes asociaciones miembros. Y bueno, el taller en sí fue espectacular porque pudimos evacuar muchas dudas y también nos marcaron mucho el ritmo que tenemos que tomar para poder desenvolvernos y llevar adelante el programa para cada asociación. Queremos ponernos en conteste con la Conmebol, con la política hoy día de la Conmebol y también llevar a cabo esa política para nuestra asociación que creemos que va a ser lo más transparente posible y justamente este curso fue fundamental para poder llevar a cabo eso en nuestras asociaciones. Conmebol, creen grande.